Él tenía conciencia que la transformación de la Argentina pasaba por la educación, por la formación, por la ciencia, por la tecnología. Él era un hombre consciente que la discriminación, el relegar a tantos y tantos argentinos a una vida indigna de la vida humana, pasaba en muchos casos por una dificultad de acceso real, no solo declamativa a la educación. Y por eso que apuesta a eso con una ley de educación, con una decisiva inversión en la educación. Y también eso significó para los universitarios que conecten profundamente de nuevo con su vocación, con la vocación como educadores, pero con la vocación como científicos, pensando que el conocimiento es un eje no solamente a largo plazo o en el trasfondo último que da sentido a la vida, sino también es un eje de transformación social.